AQUÍ NO LE GUSTAÍA EL SER RECORDADO, 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 EL SER EL SER RECORDADO EN UN EQUIPO, Y BUENO, PUES SOLO ME QUEDA EL TRABAJAR, EL DEMOSTRARME A MÍ MISMO QUE EN VERDAD SE PUEDEN HACER MUY BUENAS COSAS, CON EL TRABAJO, CON LA DEDICACÓN. EN ESTE 2017 CUMPLIRÁ 30 AÑOS Y 10 DE CARRERA, VIVE SU TERCER TORNEO EN CHIVAS, Y LA PREGUNTA ES, ¿PODÁ RODOLFO COTA CONVERTIRSE EN ÍDOLO? TRES HÉROES DEL PASADO, LEYENDAS DEL REBAÑO, NOS HABLAN DEL ARQUERO ROJABLANCO. EN ESTE 2017 CUMPLIRÁ 30 AÑOS Y LLEGÓ A CHIVAS. SÍ, POR SU MADUREZ Y PORQUE HA TENIDO GRANDES ACTUACIONES DESDE QUE LLEGÓ A CHIVAS. SÍ, SIN DUDA, YO CREO QUE LO ESTÁ DEMOSTRANDO, LAS ACTUACIONES QUE HA TENIDO CON EL EQUIPO ROJABLANCO LE VAN DANDO PARA MOSTRARSE COMO TITULAR Y PARA CONTINUAR EN ESA POSICIÓN SIN NINÚN PROBLEMA. SÍ, SÍ TIENE EL NIVEL, YA TIENE UN PRESTIGIO Y TIENE TODO PARA SER ÍDOL. ME PARECE QUE ESTÁ COTA PORQUE SIEMPRE ES UN TIPO QUE ESTÁ ALENTANDO A SUS COMPAÑEROS QUE TIENE LA EXPERIENCIA DE HABER ESTADO MUY CERCA DE UN GRAN ÍDOLO Y UN GRAN LÍDER COMO MIGUEL CALERO EN PAS DESCANSE Y DE JIGURO APRENDIÓ DE ESOS TEMAS DE LIDERAZGO. SABE CUANDO EXIGIR, CUANDO PEGAR EL GRITO Y CUANDO HABLARLE UN POCO MÁS CERCA CONDICIONES. ME PARECE QUE EL LIDERAZGO LO ESTÁ EJERCIENDO DE BUENA MANERA TAMBIÉN. SÍ, TAMBIÉN LO TIENE Y TODO EL EQUIPO YO CONSIDERO QUE TIENE UNA CONFIANZA Y PUEDE SER LÍDER. LO CONSIDERO UN TIPO CARISMÁTICO QUE ESTÁ GANANDO GRAN AFICIÓN POR ESAS GRANDES DEFENSAS DEL ARCO DE CHIVAS Y OBVIAMENTE CONFORME SIGA TIENE BUENAS ACTUACIONES SEGUIRÁN SUBIENDO SUS BONOS PORQUE ES UN TIPO CON GRANDES CONDICIONES. TAMBIÉN. ¿CREO QUE ÉL VA MÁS POR LA SOLVENCIA, VA MÁS DISCRETO EN ESTE TIPO DE SITUACIONES, VA MÁS POR LA SEGURIDAD CUANDO SE TIENE QUE LANZAR SE LANZA Y NO SE LANZA NADA MÁS POR QUEDAR BIEN CON LA GENTE. SÍ, TAMBIÉN. COMO TE DIGO, LOS PORTEROS SIEMPRE LLAMAN UN POQUITO MÁS LA ATENCIÓN Y MÁS EN UN EQUIPO TAN GRANDE COMO ES EL GUADALAJARA. ME PARECE QUE SÍ TIENE PERSONALIDAD, NO ES UN TIPO QUE HABLE MUCHO CON EL ÁRBITRO, SIEMPRE SE HA CARACTERIZADO POR SER MÁS RESPETUOSO, PERO TAMPOCO TIENES QUE GRITAR PARA CREAR TU PUNTO DE PARTIDA EN EL ASPECTO AUTORIDAD, ¿NO? AUNQUE NO LO PAREZCA, SE ACERCA A LOS ÁRBITROS, LO HABLA DE UNA MANERA MÁS TRANQUILA, SIN DARSE A NOTAR TANTO, PERO YO CREO QUE PUEDE TENER INFLUENCIA CON ELO. EL PORTERO TIENE QUE SER UN LÍDER NATO, TIENE QUE DIRIGIR AL EQUIPO. TENER INFLUENCIA DE LA CREO QUE ARRIBA DE COTA Y OTROS DOS O TRES QUE FUNGEN CON ESE PAPEL. YO CREO QUE LE FALTA UN POQUITO DE MOSTRARSE MÁS PARA PODER SER ESE REFERENTE MEDIÁTICO, PERO EN BASE A LA ACTUACIÓN, COMO LO MENCIONO, ME PARECE QUE PUEDE LOGRARLO. SI, SI ES UN REFERENTE, LES DA MUCHA SEGURIDAD. RODOLFO COTA QUIERE CONSAGRARSE, SUEÑA TAMBIÉN EN TAMBIÉN. TENGO MUY CLARO QUE QUIERO QUE EL EQUIPO TRASCIENDA, CREO QUE VAMOS POR BUEN CAMINO, VAMOS Y PASO A PASO Y, Y, ESTE, Y BUENO, DE QUE ME VEO CAMPEÓN, ME VEO LEVANTAR UN TÍTULO, SIEMPRE, SIEMPRE ME GUSTA VER MÁS. RECHAZA DESDE EL FONDO, CASILLO, COTA, ENORME COTA, INICIÓ TITUBIANTE.